no sé si les había comentado que también mi hijo es amante de las canicas y de cualquier accesorio que le llame la atención así como éste este juguete se lo acabo de comprar en la target y le llama mucho la atención este tipo de cosas incluso a mí la verdad es que están muy curiosos y déjenme decirles algo la verdad es que este juguete entretiene más de lo que yo imaginé aunque no lo crean puedo pasar aquí horas y horas con esta onda y la verdad es que se me hace muy entretenido y mi hijo no se diga y es más a veces a veces me pregunto si realmente que los juguetes los compro para él o para mí la verdad es que ya no sé porque al final terminó yo usándolos más que él pero la atención aquí es hacer un review de este juguete ese es el propósito de este vídeo pero quiero también compartirles otra cosa muy aparte del juguete entonces ustedes se pueden dar cuenta aquí que el juguete está armado a mi manera porque no lo armé exactamente como está en la caja lo armé diferente para que las pelotitas o las canicas como las decimos pudieran literalmente pasar por todo el juguete por todos los accesorios los espirales y los puentecitos y toda esa onda entonces lo armé mi manera de manera de que pues se vea un poco más entretenido entonces bien quiero que vean un poco como es el juguete ya en función con las canicas para que ustedes se puedan dar una idea y no sé si se quieran animar a comprarles unos a sus hijos porque realmente de que los van a entretener los van a entretener con esto bien pasemos a lo que realmente les quiero compartir muchos de ustedes quizá ya saben el truco que voy a usar puesto que ya vieron mis vídeos anteriores pero bueno aquí va porque ustedes ya pueden notar que este juguete requiere de baterías requiere de dos pilas de las doble a para que le dé función a todo el sistema ustedes pueden notar tiene una cadena este es el motorcito que requiere y ese es el que le da la función a todos los eslabones para que de vueltas la supuesta cadena y que puede recoger las pelotitas como ustedes ya lo vieron bien este es el supuesto eliminador que requiere de dos pilas de las doble a ustedes pueden notar aquí y este es el que le da la función al motorcito del juguete pero bueno como ustedes podrán notar aquí yo tengo pilas de las duracell de las doble a y de las triple a y viene con su supuesto cargador para para poderlas cargar estas pilas supuestamente son recargables pero lo que quiero ahorita mostrarles es que este juguete funciona muy diferente con estas pilas que supuestamente son nuevas pero quiero que ustedes vean la diferencia de cómo funciona con estas pilas aún siendo nuevas y cómo va a funcionar con el sistema que yo le voy a añadir por aparte ok ahora todos sabemos que este tipo de pilas son carísimas cuando no son recargables eso lo sabemos bien pero si por ejemplo ya compraste este tipo de pilas que son recargables pues este está bien bien por ti porque de esa manera pues puedes volverlas a recargar y se pueden volver a usar pero eso no es lo que voy a explicar aquí lo que quiero es facilitarles todavía tener acceso a los juguetes sin tener que requerir de estas pilas y la gran diferencia que hacen de usar estas pilas normales a el sistema que yo voy a compartirles ahorita lo van a ver recuerden y tengan en mente que las pilas que estoy usando están nuevas ok para que ustedes puedan notar la diferencia quiero que vean la diferencia de la velocidad de la cadena con estas pilas que supuestamente están nuevas quiero que pongan atención en la velocidad de la cadena a ver permítanme tantito déjenme lo ajusto bien para que no se atore ok el motivo por el cual les mencionaba que pusieran atención en la velocidad de la cadena fue porque hubo un punto en el que me desespero por la lentitud que tiene o sea la cadena va demasiado lento e incluso hasta mi niño se desesperaba de ver que tardaban demasiado las canicas a llegar arriba entonces dije bueno las pilas están nuevas no no puede ser posible que ésta sea su velocidad normal entonces bueno dije ok voy a intentar ahora el sistema que yo sé el truco que les voy a compartir ok para las personas que quizás no han visto algunos de mis vídeos anteriores usando este método para que ya no gasten en pilas normales como las que hable de las duracell de las doblea o triplea de las cuadradas o de las grandes etc este es un método que yo uso regularmente en casi todos los juguetes de mi hijo y está basado en un sistema de usb el cable de bajo voltaje para que ustedes solamente lo puedan conectar a una pila recargable o puedan conectarlo directamente a la luz aunque yo lo recomiendo más a las pilas recargables ahorita se los voy a mostrar quiero que ustedes vean cómo es que yo conecto el sistema de usb para que ustedes tengan la salida y no tengan que usar más pilas de estas que son carísimas lo vuelvo a mencionar este es el usb que nos va a dar todo 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 el acceso al juguete sin tener que preocuparnos más por pilas normales ahora ustedes pueden ver que ya el usb ya lo tengo conectado al eliminador que supuestamente le da la función al juguete y quiero que ustedes noten la gran diferencia ok ahora ustedes pueden ver esta la entrada del eliminador que es esta esta viene junto con el eliminador que es este el aparatito pero ustedes pueden ver que ya hice la conexión del usb y lo que voy a hacer es solamente ahorita ponerlo sobrepuesto pero así es como tiene que quedar por el momento ok ahora quiero que ustedes noten la diferencia de la velocidad de la cadena ahora quince se paga por la cadena ya está listo estaba listo ok ya está listo aquí los aquí Noten esa pila rectangular que está ahí al lado del juguete con la lucecita azul Esa es la que le está dando la función mal juguete Bueno, esta es una pila supuestamente de emergencia para celulares a base de USB No sé si estén familiarizados con este tipo de baterías recargables Pero si no has visto mis videos anteriores Te voy a dejar abajo en la descripción los enlaces para que puedas ver como es que hago las conexiones Y como es que funciona el sistema para que tengas una mejor idea Y dejes de gastar en pilas porque realmente yo considero que son carísimas Y este truco lo puedes utilizar no solamente para este juguete, para muchos otros De hecho tengo videos donde utilicé este método para autopistas de la marca Hot Wheels Para armas de la marca NERF y cualquier otro aparato incluso O sea, no solamente puede funcionar con juguetes Sino también con otros aparatos que tengas que sean de pilas Las puedes hacer a base de baterías recargables como estas Entonces, si no los has visto, velos, sé que te van a ayudar demasiado ¡Vamos! 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 ¡Vamos!